¡Ahí está duro, Nathalie! ¡A ver! ¡Bravo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuide, todavía no lo... ¡Ay, mirad! ¡Ya, dale, está duro! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Mamá, yo le cuento que... ¡Ey! 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 ¡A un supleo! ¡Cuidado, te dan un palazo, otro para acá! ¡Vamos, mamá! ¡Yo le cuento que fuera supleo, sí, mi niño! ¡Dale, duro, 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 duro! ¡Dale, duro, duro! ¡Dale, duro, duro, duro! ¡Dale, duro, duro! ¡Ahí está! ¡Va a ver! ¡Dale, duro, duro! Gracias por ver el video. 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 Gracias.